Mejor dame otra calada, o párteme la cara O miénteme y dime que me quieres, que todo está bien Que no ha cambiado nada Duermo con el cadenón bien puesto Porque pienso en las noches que soñé su peso Y porque el resto de cosas que importan se fueron contigo Me he cansado del primer puesto Ya no quiero ser mejor que el resto Porque todas las cosas que importan se fueron contigo Mejor no me digas nada Ya no quiero más palabras Acuérdate bien de que me tienes Cuando quieras ser, acá no paso nada Mejor dame otra calada, o párteme la cara O miénteme y dime que me quieres, que todo está bien Que no ha cambiado nada Brindo por las noches y lloro en las mañanas Y escribo cosas buenas de algunas chicas mueras Sobre todo cuando ya se han marchado Puchis en el closet, de mil en una noche La vida que querías, los lambos y los porches Y todo para que al final te desmarche Mejor no me digas nada Ya no quiero más palabras Acuérdate bien de que me tienes Cuando quieras ser, acá no paso nada Mejor dame otra calada, o párteme la cara Miénteme y dime que me quieres, que todo está bien Que no ha cambiado nada